¡Equipo de 4Live! Hoy estamos sellando, con este día, en este tiempo estamos sellando una convención extraordinaria y en este segmento nos toca presentar y edificar a personas que han con su testimonio impactado la vida de muchas. Gracias. En la primera parte fuimos impresionados por Aarón. ¿Cuántos fueron impactados por el testimonio de Aarón? Y después de ver a Bianca con David aquí en esta tarima, como una niña saltando de alegría por los sueños de las personas y por los sueños que tienen, porque así mismo tenemos que ser como unos niños. En este segmento me toca el privilegio de poder edificar y presentar a una persona que con su vida, que con su testimonio, que con su compromiso ha sido una columna, un fundamento, algo que ha sostenido el peso y los sueños de muchas personas en el mundo entero. Una persona de familia, una persona de valores increíbles. Recientemente estuve en su casa y podemos recibir el cariño, la entrega, la dedicación de todo lo que ella es y representa. Y recientemente me enteré que estuvo en una gira por varios países donde muchas personas siguieron siendo impactadas. Hoy tenemos el privilegio en esta sesión de recibir con nosotros a una de las personas que ha logrado, junto con uno de los mentores que hoy reconocemos como de los mejores en el mundo entero, levantar una organización en el mundo entero. Ella ha sido el soporte, ha sido una columna, un fundamento para la organización que hoy en día muchos representamos. Así que ayúdenme a recibir de pie, con toda la fuerza y la pasión, a nuestra diamante internacional platino Club del Millón, Yadira Oliver. Muchas gracias equipo, aquí estamos, hoy viviendo sueños, celebrando el mundo entero.